Made in Costa Blanca Made in Costa Blanca Made in Costa Blanca es el nombre de la iniciativa llevada a cabo por el Patronato de Turismo de la Costa Blanca y la Cámara de Comercio de Alicante para coordinar, potenciar y mostrar al mundo nuestro sector productivo a través de todo lo genuino y auténtico de nuestra provincia. Abrir el sector industrial al turismo ¿Qué es el turismo industrial? El turismo industrial implica visitas a empresas en activo y al patrimonio histórico industrial, público o privado ofreciendo a los visitantes una experiencia relacionada con los productos, procesos productivos, aplicaciones o la historia de la empresa y sus actividades. También forman parte del turismo industrial las pequeñas y medianas empresas y los artesanos que con sus heredados conocimientos trabajan desde la tradición productos únicos e identitarios de nuestra provincia. Por ejemplo, imaginemos que desde el sector privado una empresa tiene una fábrica de chocolate, modesta o renombrada, no importa, que cuenta con una exposición de productos más una tienda. La empresa quiere que sus instalaciones sean visitadas para mostrar cómo se fabrican sus productos y además que se le puedan comprar sus bombones en origen. Esto es turismo industrial. Otro ejemplo, imaginemos que un ayuntamiento tiene patrimonio etnográfico y quiere que los turistas puedan disfrutarlo. El pueblo, además, cuenta con un pequeño museo de piezas o tienda que vende productos de elaboración autóctona. Por tanto, necesitan iniciar el proceso de atraer turistas o a lo mejor revitalizarlo porque ya lo iniciaron, o simplemente quieren actualizar y modernizar el servicio que dan hasta ahora. En cualquier caso, sin ninguna duda, adherirse a Made in Costa Blanca propiciará la recuperación y puesta en valor el patrimonio industrial. La diversidad productiva y patrimonial de la provincia es abrumadora. Por ejemplo, museo de la sal y salinas, lonjas de pescado, turrón, uva de mesa, juguetes, muñecas, belenes, pozos de nieve, pescaturismo, acuicultura, salazones, arqueología subacuática, chocolate, bebidas espirituosas, níspero, cerezas, aceitunas, cervezas artesanas, apiturismo, harineras, aceite y almazaras, dátil, granada, alcachofas, ñoras, azafrán, especias, embutidos, ruta de río Raus, bodegas, helados, alfarería, barcos de sal, palma blanca, papel, textil, alfombras, trajes festeros, caña, calzado, marmo y lluvia, rastros y mercados. En cualquiera de los dos casos, tanto el sector público como el privado, al adherirse a la iniciativa Made in Costa Blanca, ingresan en un circuito que garantiza asesoramiento, dinamización y promoción. Made in Costa Blanca 1. Refuerza nuestra identidad 2. Descubre y desarrolla nuevos lugares para la actividad turística 3. Genera nuevos clientes 4. Genera un nuevo valor añadido para el turismo actual 5. Nuevo aliciente para la desestacionalización de la provincia como destino Made in Costa Blanca Auténticamente nuestro Música 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 Música